La reina con la hora más espectacular. Gracias. Vamos para aquí. Benequí, Benequí. ¿Cómo estáis? Estoy súper bien. ¿Tú te vienes? Tú te vienes. Se ve muy bien. Mira, estoy mirando tu vestido. Eres un espectáculo. Gracias. Nosotras mujeres miramos mucho a eso. La gente que nos mira y también los que estamos aquí. Muchas gracias. También te ves espectacular. Te ves guapo. Estaba esperando porque todo el mundo le dice... Lo siento, Kike, no, es para mí. Todo el mundo le dice a Cintia. Todo el mundo tiene que ver con Cintia. A mí me dejan. No, pero mira, tú ya eres... O sea, guapón... Agárrame, agárrame, agárrame el brazo. Me siento tan feliz de tenerte al lado. Hacemos una entrevista muy seria. Creo que sobro en esta parte. No es broma. ¿Qué esperas esta noche? ¿A quién quieres ver? A todos. Tú sabes que todo el mundo quiere verte cantar. Ya yo voy a cantar esta noche con Andrea Bocelli. ¡Eso es! ¡Guau! Pero quiero ver a Mark Anthony, quiero ver a Luz Fonsi. Ricky Martin is going to performing tonight. ¡Guau! 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 Tú sabes que Cintia Lavarría estaba diciendo recién que le encantó la versión que hiciste con Mark Anthony. Sí, porque es un poco salsa. O sea, no es un poco salsa, definitivamente. Y esta noche el productor, el arreglista Sergio George nominado y todos estamos con los dedos cruzados para que gane, ¿no? A mí me encantó, definitivamente. O sea, con esa voz no hay nada que no le pueda dar. No, pero bailaste. ¿Bailaste? ¿También? Italiano. Italiano. Muy bien. Por eso. Mira Laura, ¿por quién está vestida esta noche? Giorgio Armani. Chal lo sabía, lo presentía. Por favor. lo que me han hecho, porque... ¿Estás flaca? ¿Qué hiciste? No, ¿cómo que hiciste? He hecho un hija que me hace todos los días... El trainer. El trainer. Y mira este, qué lindo. Mira el peinado, mira el vestido. Este, este me lo han hecho por primera vez. Es una flor. Es que yo me miro y me digo, no soy yo. Es espectacular, espectacular, Laura. Gracias. Bueno, nos vemos dentro de muy pronto. Claro, claro, que si te dejamos ir, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, un placer. Te queremos, te queremos muchas gracias de todo corazón. Gracias, un placer. Gracias, un placer. ¡Adiós, un placer! ¡Adiós, un placer! ¡Adiós, un placer!